Ahora sí, ingresan los pachangueros, ahí va, Olivier, Enkayan, Jen con Mistinger, Neno con Tacota, Gabi con Nito, Jen con Darax, Felipe, ahí va Felipe, con Chispa, Macario con Tornado, Cristian con Hidalgo, Gabi con Bisco, Jorge en El Palo, este es, que viene este lado, Olivier, Jen, Felipe, pongan atención ustedes. Gracias por ver el video. 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 bonito, cierto cerramos por todo y nos vamos a la acción, al movimiento